Y si os dijera que Ojovers por una vez se va a comportar con todos, pero a la vez no, pues es por los personajes que van a venir los reruns que ya se acaban de confirmar todos los banners de la 2.8 y traigo buenas noticias para vosotros a la vez que malas, así que siéntate y mira esto. ¿Qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y bienvenidos a otro vídeo de Genshin Impact y es que efectivamente se han confirmado ya todos los banners de los 5 estrellas que van a venir en la 2.8, ayer os confirmaba efectivamente el rerun de Yuimiya y yo desde hace mucho tiempo estuve diciendo me parece que vendría Klee y Yuimiya ya que el abismo tiene bufo de daño piro, pues efectivamente otro de los reruns que se ha confirmado es Klee y parece que los banners van a ir de la siguiente manera en esta nueva versión, como ya sabéis mucha gente me pregunta cuál va a venir primero, cuál va a venir segundo, dónde va a venir Heizu y si recordáis anteriormente en un vídeo yo os dije que Heizu iba a venir completamente separado de Kazuha y qué pasa si os dijera que no, que van a venir juntos, van a venir juntísimos, así que estas son las buenas noticias obviamente los leaks que había anteriormente que os dije que vendrían separados pues han fallado, como ya os dije en el mismo vídeo, vale, dije que cojáis esa información con pinzas que siempre os aviso que los leaks hasta que no se sepa más información siguen siendo de información confusa pero bueno, cómo vendría, cuál sería el orden de estos banners, bien pues Heizu va a venir con Kazuha y Klee en la primera mitad de la 2.8, efectivamente nada más empezar el día 13 la 2.8 vais a tener a Klee y Kazuha como banner de la 2.8 y no solo eso sino que parece ser que también va a venir Heizu, incluso esta información que os estoy diciendo ahora, cogerla con pinzas, vale, que luego me viene la gente diciendo pero nos han mentido, yo no he mentido, yo os transfiero la información que yo recibo de, por ejemplo, esto lo estoy viendo de Koba, que esta información la he visto de Koba, que os dejaré como siempre su Twitter en la descripción y esos serían los primeros banners, así que en la segunda mitad de la versión vendría efectivamente Joymiya, que fue confirmada ayer como rerun y en cuanto a armas que van a venir en esta primera parte con Klee y Kazuha, va a ser el juramento por la espada del juramento por la libertad y el catalizador oración perdida estos van a ser los banners de armas que vendrían junto al primer banner de la 2.8, que viene a ser siendo la Klee, Kazuha y Heizu entre ellos y no solo eso, ahora vienen las malas noticias, ¿cuáles son las malas noticias? y es que si lo hace mi hoyo, según como lo haga, pueden empezar los leaks para el día más o menos 11 de julio, más o menos empezarían a salir los leaks, ¿vale? entonces, si esto pasa, va a empezar el Dream Marketing, creo que se llama, que incluso lo va a hacer mi hoyo, de que va a ser sacar los personajes que van a venir en la 3.0 para que nosotros queramos gastar protogemas por Kazuha, porque es uno de los mejores personajes que hay en el juego y luego vendría la actualización 3.0, con nuevos personajes Sumeru como ya sabéis, mi hoyo no hace nada simplemente por hacerlo y efectivamente, si te va a sacar una macro actualización, como es la 3.0 Nueva Región pues te va a poner uno de los personajes más buenos que hay actualmente en el juego, que es Kazuha te lo va a poner antes de esta actualización, para que la gente tire y luego quiera tirar por los personajes que van a llegar en esa actualización 3.0 veremos a ver qué tal está, yo, la verdad, esto para mí es mala noticia bueno, para vosotros y para mucha gente que no pudo conseguir a Kazuha en la primera aparición que tuvo veremos a ver, lo que sí está claro es que lo que viene a ser Sumeru va a ser un soplo de aire fresco los personajes van a ser súper diferentes por lo que se están describiendo y va a llamar mucho la atención tener esos nuevos personajes porque es algo completamente distinto a lo que tenemos acostumbrado en Genshin Impact así que nada, no mucho más, espero que os haya alegrado la noticia de que van a venir juntos la gente que quiera tirar a Kazuha, le va a poder salir Heizu y nada, no mucho más, deja un buen like, suscríbete al canal nos vemos en la próxima y yo, 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 la botella de rojo suscríbete al canal suscríbete al canal Gracias por ver el video.